En otras noticias les contamos que el hogar infantil Mis Juguetes aún cuenta con cupos disponibles para el año 2020. Este hogar de Puerto Berrío por estos días realiza actividades de cierre de año y sus niños están realizando las actividades de novenas de aguinaldo. Sus labores en general irán hasta el próximo 6 de diciembre y las directivas de la institución recordaron a padres de familia que aún tienen cupos disponibles para prejardín y para jardín. Esta institución informa a los padres de familia interesados en que sus hijos hagan parte de ella que para el próximo año aún cuentan con cupos para prejardín y jardín, así que los interesados deben conocer sobre esos requisitos que nos entregó Eduard Giovanni Ceballos Rave, director de este hogar. Sí, es importante contarle a la comunidad que el hogar infantil Mis Juguetes estamos ya en las actividades de cierre, estamos en todas las actividades navideñas pero también estamos en las actividades de cierre administrativo. Es así como estamos culminando ya las matrículas de los niños y las niñas y queremos reportarle a la comunidad de Puerto Berrío que aún tenemos cupos para los niveles de jardín y prejardín, que son los niños de tres años y los niños de cuatro años. Aquellos padres de familia que se les asignó ya cupos, por favor acercarse a matricular los niños que nos hacen falta porque las labores van hasta el 6 de diciembre y entonces debemos dejar todo organizado para iniciar el año bien en el 2020. También contarle a la comunidad que en estas actividades pedagógicas estamos con los niños en las novenas de Aguinaldo, cantando los villancicos, en las novenas del pesebre como ya lo decía y con todo este ambiente navideño que nos permite reforzar en los niños ese espíritu de lo bonito y lo lindo que es la Navidad y en las familias también resaltar y que no se pierda esta bella tradición. Bueno, Eduardo, hablemos de pronto las personas o los padres interesados en prejardín y jardín, ¿qué deben hacer o qué documentos se necesitan? Claro que sí, el hogar infantil y juguetes con superador, la Asociación Unidos por la Infancia, queremos que los trámites para los padres de familia sean los más sencillos posibles, simplemente el padre que necesite un cupo se acerca a la institución, le damos el formulario de inscripción, lo diligencia y nos lo devuelve con algunos datos personales de los niños, solamente es anezarle a este formulario, organizarle los documentos como registro civil, carnet de vacunas, crecimiento de desarrollo y afiliación efectiva al Sistema General de Seguridad Social, es sencillito los pasos, ya nos lo entrega, nosotros lo registramos y le asignamos el cupo a esos niños.